caguabonga me voy a tirar a la playa de clavado hoy voy corriendo a toda velocidad y me tiro oye chico oye oye aquí aquí donde quien me está hablando alguien me está hablando que quien me está hablando oye chico quien conoce una chica bien hermosa me está hablando un cangrejo si soy yo don cangrejo eres tu donde dejaste un esponca traicionero no despediste verdad que yo no soy don cangrejo yo soy el cangrejo del mar bajo el mar a ver a ver a ver a ver si yo no estoy soñando todo el mundo de un like ahora que es lo mismo como que un pellizquito exacto cada like es un pellizquito para ver si no estoy dormido pero no me pellizquen tanto ay me están pellizcando oye dejen de dejar tanto like me pellizcan oye tú te vi dando like a ti también te vi dejen de dar tanto like chicos no mentiras de muchos likes dejen de pegarme ahora si ahora si ahora si ya que me han pellizcado y todos los suscriptores estoy hablando entonces con un cangrejo vale que me quiere decir que me va a presentar una chica no te voy a presentar una chica bien hermosa no gracias no 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 soy mucho de que de seguir los consejos que me dio un cangrejo la verdad gracias igual pero yo soy el cangrejo yo soy el cangrejo que soy un cangrejo mágico puedo hablar si lo estoy notando mágico es puede hablar no le estoy diciendo en ningún momento que no pero no quiero conocer a algo que me va a presentar un cangrejo mira yo no más te digo tú te subes a esta vaca va a conocer a una chica bien hermosa pero si ya tengo novia pero no importa como que no importa es que esa chica te ha estado mirando durante un tiempo aquí en la playa y ha dicho oye cangrejo dígale algo y pues he venido aquí para ayudarle bueno está bien cangrejín voy a agarrarla pero solo para conocer quienes ok ahí voy dale chico cuidado con la tormenta está potente ok adiós cangrejo y a donde tengo que ir adiós adelante adelante la encontrarás por allá ok en una piedra ok ahí está bien en una piedra adelante ay hay delfines ay que tengo miedo y se está poniendo de noche ay ok no pasa nada que creo que estoy loco o estoy siguiendo consejos de un cangrejo creo que mejor me voy a devolver yo creo que que locura acaba de pasar creo que tengo que tomarme las pastillas chicos me voy para mi casa me voy para mi casa otra vez que es una barca de un cangrejo que quien es bajo el mar 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 esperen 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 que esta pasando y ha puesto hombre hola hay alguien por ahí no veo a nadie mamá tengo miedo ya la cajetillé creo que me esta hablando un delfín es un delfín que habla hola hola delfín que 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 pasa lo siento mucho no quería interrumpirte ni molestar acá yo me voy para mi casa ok chao delfín no espera estoy viéndote pero quien te dijo que viniera eres quien eres ah ya se me hizo la barca mía ah ah bájate bájate de la barca ya y porque se hizo del día que hiciste con tu canto hiciste del día déjame la barca para mi es mía me voy de aquí quien eres para que no tenga tanto miedo de mi miedo de ti porque tienes piernas y estabas bajo el agua y estas nadando por aquí no tienes aletas si tengo aletas así es un canto de sirena pero yo no te veo aletas te veo piernas ya me voy de aquí adios me estan engañando me quieren asaltar auxilio no tengo dinero en si no tengo aletas tienes tienes aletas de verdad es que no te fijas bien mi solamente te vi por allá en la playa y quise que te acercaras yo solo pues yo solo dije lo de la sirena era para no se yo solo dije lo de la sirena era porque estabas cantando y se me hacia raro no que eras una sirena de verdad auxilio socorro ayuda me van a comer las sirenas supuestamente ahogan a la gente bajo el agua socorro ayuda mi pelo au au pero no me pegue señorita tranquila ya pero que tu osea no te das ni el gusto de conocerme ya te quieres ir pero como te voy a conocer si eres una sirena come humanos mira sabes que te voy a quitar esta barca y cuando reflexione te hablas mi barquita ah ya se voy a escapar por ahí jaja solo me voy a imbécil nuevo que no pero bueno soy una sirena osea de mi hábitat por lo menos no se pregúntame como me llamo ríjame por mis gustos osea estoy muy sola si se hablo con un cangrejo hablas con un cangrejo ah si es otro cangrejo yo no sabia que los cangrejos hablaban y yo fuíme a cantar bajo el mar bajo el mar siendo sirena siempre contenta siempre feliz feliz pero bueno oye una pregunta suda ya es un delfín rosado donde allá atrás escapa no a ningún lado no a ningún lado no iba a escapar pero ahora soy tu prisionero entonces por lo que veo no 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 ese se va a hacer prisionero porque yo no he querido ser tu amigo al menos ponle un pedazo de tierra acá para dejar de estar flotando por favor eso listo muchas gracias ahora si podemos estar un poco mas civilizados permita me voy a sentar ahi esta ahora si podemos hablar como te llamas mi nombre es guancho carrancho y yo me llamo ariel 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 la sirenita ariel si soy ariel y hace cuanto vives por aqui ariel pues este es un tiempo desde que los arretices de corales surgieron y la playa tiene mas actividad dice cuantos peces cuantos delfines cuantas criaturas marinas hay aqui si yo lo veo y y seria muy bonito verlo desde abajo todos los corales pero hay algo que me hizo entrar en duda los corales llevan mas de mil años aqui osea tienes mas de mil años bueno mis papas tambien estuvieron aqui que? mis abuelos tambien estuvieron aqui pero siempre nos mantenimos en secreto aunque a mi me dio demasiada curiosidad ver lo que hay en la superficie y no tuve suficiente con el mar y si toda tu familia estaba por aqui ahora donde esta? pues ahora que aun no tiene su casa es la mia ah ya veo cree que se habian muerto o algo asi una historia triste pero pero una historia feliz contenta no? bueno pues un gusto la verdad conocerte pero yo creo que ya me voy a casa se va hacía tarde y yo tambien tengo mamá y se preocupa mucho por pero yo quiero un amigo humano y todavia si esta siendo tarde justo hasta arriba si pero a esta hora almuerzo bueno no importa yo seré tu amigo esta bien pero llévame a la orilla asi como como amigos normales que se quieren no quieres conocer el mar? el mar? ya lo conozco estoy ahorita en el mar y ya me estoy un chapuzón mira no 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 eso no es el mar que? el mar esta ahi quieres que me meta al mar? pero me voy a ahogar no te preocupes tengo una pocion que te va a ayudar en serio? si y no esta todo oscuro ahi abajo? no bueno esta bien a ver avientala ahi no a mi se me hace que me quieres ahogar eh no te voy a ahogar tranquilizate ay chicos sera que me meto al mar con ella no se tengo miedo dejen aqui abajo en los comentarios si quieren que vea al mar con una sirena extraña o no pero a ver según lo que veo esta comentando que si asi que voy a ir esta bien? venga suscríbanse para que no me pase nada malo suscríbanse tengo miedo ahi voy ahi voy que te parece? entonces me te estoy escuchando? si aqui en bajo el agua puedo hablar? tu tambien? a ver ahi es verdad y puedo respirar mira puedo verlo puedo ver los delfiles desde abajo y no se ve tan oscuro se ve bien chile esto que es ah es una medusa es una medusa es increíble que pasa si la toco ah 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 mi mano mi mano la toque ¿eh? ah es que es esto? un barco hundido un barco hundido que pero yo veo que tiene como comida fresca ah y oxigeno es es esa es tu casa si es mi casa es mi hogar donde tengo un montón de cosas que caen en el marco entonces la recabo yo y la guardo oye pero mira esto es de catanuncia esto es de mi novia su kit de tejer el otro día estaba tejiendo ¿se le cayó? no no se le cayó el otro día estaba tejiendo en la playa y se le de esa tu mandas al cangrejo a robar ¿verdad? no yo no yo no tengo un cangrejo a robar y este y este y este este es mi banana split del otro día y y y esto que es otra parte de la cosa de tejer de catanuncia ay no y algunas frutas oye te estas robando aquí te estas muy sola no yo agarro la basura de otros y las me tome abajo y esto que es es un pato para mi cangre si para tu cangrejo y donde esta pues ahora vendra supongo eh bueno esta bien yo yo disfrute mucho de estar aqui al ver todas tus cosas que bonito la verdad mira todo esto que hermoso pero yo me voy para mi casa esta bien yo yo ya no tengo nada que hacer aqui creo que el cangrejo no te va a dejar salir como que no esta ahi esta el cangrejo por ahi ahi esta el cangrejo ay dios mio bueno pues y creo que tus amigos cangrejos tambien van a venir me van a matar entonces no no salga no salga no es buena idea no salga bueno esta bien entonces no salgo pero que podria hacer para poder ir a casa otra vez pues ya que hay un chico guapo aqui en mi casa podríamos tratar eso de que vuelvas a tu hogar bueno y como podemos tratar eso de que vuelva yo a mi hogar no sabes lo que te digo no no una vaca quieres que te consiga una vaca de donde voy a sacar yo una vaca no yo no quiero una vaca yo quiero eso que hacen los humanos cuando estan enamorados hacer popo a veces dicen que no que mariposas en el estomago pero la verdad es una diarrea increíble no 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 quiero un beso un beso ahora pero no me mandes a cangrejo esta bien sabes que te voy a dar un beso pero tienes que hacer un trato conmigo no no mira ven ves esa parte de alla del fondo hay como un hueco donde se pueden meter tiburones y me da mucho miedo los tiburones y corren vámonos vámonos no oye pero cuando termine nada nada pude salir de aqui escapa de esa nunca ay dios mio ay dios mio me va a encontrar estoy de acá mirala ahi esta desde aqui la veo me va a encontrar 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 voy saliendo aqui no se me va a pillar estoy casi en el borde voy a escapar voy saliendo nadie me esta viendo me voy ahi me voy sabes donde se da cuenta que pase por ahi me voy estoy escapando estoy escapando ahhh 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 no no te acerques jamas te voy a dar un beso no voy a regresar no voy a regresar vas a regresar aquí conmigo y si no lo haces mi cangrejo vaya a buscarte pues que venga a buscarme nunca te voy a dar un ahhh oye pero que haces me hiciste un beso y me hiciste cangrejo ay buen no me lo haces no laToja no me voy no me voy Me he prohibido volver a meterme al mar, que asco Guapo, pero aquí es muy tan egreso Me largo de aquí, chicos A partir de hoy me doy cuenta que odio la sirena Ya no quiero volver a ver ninguna Son unas mentiros Candrejo Oye chico, como te fue la cita romántico Me fue perfecto, Candrejo Me fue perfectísimo No, 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 no quiero otra cita como esta Fue muy bien No Ven aquí Chicos, me persigue un Candrejo Canibal Que me mire Ayuda Música 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 Música